Hola, bienvenidos además a mi canal Un Abogado contra la Demagogia y hoy vamos a hablar del acuerdo al que ha llegado Vox, la marca negra del PP, con el PP en Andalucía. ¡Venga, vamos a ello! Bueno, pues en efecto, hoy vamos a hablar de este acuerdo al que ha llegado Vox con el PP. Cuando lo he visto, me he acordado, pero muchísimo, de Groucho Marx, que tenía una frase fantástica que dice yo soy un hombre de principios y tengo estos principios, bueno, pero si no le gustan, los cambio por otros. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo, ¿no? Vox tenía 19 propuestas, que eran sus principios, principios que poco le han debido de valer, y que eran las propuestas que hizo el PP para su apoyo o para condicionar su apoyo al gobierno del PP. Entonces, las 19 propuestas, pues bueno, había muchas que eran muy interesantes, y yo creo que, bueno, que a mí, por ejemplo, algunas sí me parecían que estaban muy bien. Por ejemplo, las 16, la derogación de la ley 13-2007, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, y la sustitución por una ley de violencia doméstica que no prejuzga el sexo del agresor, respeta adecuadamente la presunción de inocencia, y no instituya una enorme burocracia de género, y no facilite la lluvia masiva de subvenciones a asociaciones de feminismo supremacista. Y en especial, suprimir la nueva regulación del artículo 30, que permite la condición de víctima de violencia de género, yo hice un vídeo sobre esto, y que permite que esto sea acreditado no por la sentencia judicial, sino por una certificación e informe de los servicios sociales, que esto es escandaloso. Bueno, como esto hay otra serie de cosas, ¿no? Bien, esto es lo que pedía Vox el día anterior a llegar a un acuerdo con el PP. Pero como al PP no le gustaban estos principios, bueno, pues tengo otros, venga, y entonces coge y saca esto, que es el acuerdo con el PP. Anda, si no hay nada, por ejemplo, del tema de género, de la ley de violencia de género, ni de nada de esto, ¿qué ha pasado? A ver, ¿a qué acuerdo hemos llegado? Promover una ley de concordia que sustituya a la ley de memoria histórica. Bueno, a mí me la repanfinfla la ley de memoria histórica y la de concordia, es que me da igual, eso es lo que pasó hace mucho tiempo, lo que quiero es lo que va a pasar a partir de ahora, ¿vale? Y yo lo que quiero, por ejemplo, es que se derogue la ley de violencia de género, efectivamente, como os decía antes, y que se sustituya por una ley de violencia doméstica, y que no se discrimine al varón, no se destruya el principio de presunción de inocencia, ni el principio de igualdad. Vale, ¿por dónde está todo esto? Pues no hay nada, como tienen los principios los cambio por otros y ya está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que Vox se ha quitado la careta. ¿Y qué es lo que ha demostrado? En un día ha cambiado todo lo que pedía por nada. Bueno, hay lo de la tauromaquia, espera, cojo el papel y os lo digo, ¿eh? Es que se me ha olvidado contar lo de la tauromaquia, que es que eso es muy importante, apoyar la tauromaquia y apoyar la caza. Es el número 34. Apoyar la ley por la tauromaquia, fuente de riqueza y empleo, en su triple vertiente de esa patrimonio histórico y patrimonio artístico. Bien, ¿vale? Está muy bien. Y luego la 36. Reconocer, reconocer la importancia de la actividad cinegética. Bien, ¿vale? Es que es como de chiste, o sea, yo tengo unos principios, pero bueno, si no te gustan los cambios por otros, que no tienen absolutamente nada que ver con lo que había pedido, ¿vale? Bueno, pues ha quitado la careta. O sea, entonces Vox, que al final no deja de ser la marca negra del PP, porque a ver, el PP está jugando a poli bueno, poli malo, ¿no? Entonces, Vox al final es una extensión del PP. Es así, de hace cuatro o cinco, no hace cinco años, ¿no? Y entonces ahora, pues bueno, por supuesto, ha tardado 24 horas en hacer la muletilla al PP para que gobierne, porque obviamente, como digo, es la marca negra del PP. ¿Qué es lo que ocurre? Juegan a poli bueno, poli malo. Entonces, Vox hace de poli malo, pide un montón de cosas y tal y cual. Y entonces sale Alfonso Alonso diciendo, ah, es que estos son unos desquiciados, son no sé qué. Y se hace de poli bueno Alfonso Alonso. Que, jo, para hacer de poli bueno Alfonso Alonso, tela marinera, ¿eh? Bueno, y hace de poli bueno, y entonces Vox hace de poli malo, y entonces el PP, ay, se lava la cara, y luego al final renuncian a todo y le apoyan, por supuesto, damos, les falta tiempo para, vamos, para poner... Y entonces, como digo, cuando el PP, si quiere hacer la foto con ellos, se les hace el culo Pepsi Cola que decís por ahí, y que aquí en el País Vasco se dice que se hace el culo Chacolí, y se hacen la foto y renuncian a todo. A ver, con esto ahí quiero decir, que Vox es más de lo mismo, es lo mismo, ¿eh? La marca negra de PP es lo mismo que es lo que dije, o sea, en la primera oportunidad que tengan, os van a defraudar. Y han defraudado, ya que hay mucha gente que apoya a Vox, y ya os han defraudado. Os han vendido. Han vendido a sus electores. Así de claro, es así de claro. Son más de lo mismo. Son más de lo mismo, son PP2. Pero, ¿qué vamos a decir de los demás? Tampoco vamos a hablar bien de los demás. Ahí está Ciudadanos. Yo no me siento hablar. Yo no me siento hablar con esos de Vox. Ay, qué digno es Rivera, es que es súper digno. No se sienta hablar con los independentistas, no se sienta hablar con los de Vox, no se sienta, ay, es súper digno. Me parece que ha sido una dignidad absoluta. Qué digno eres, Albert Rivera. Eres súper digno que no hablas con nadie. Pero, ¿por qué no hablas con ellos? A mí, yo digo lo que sea, pero al final es un partido legal, democrático, ¿por qué no puedes hablar con ellos? Es que no me cabe en la cabeza, ¿no? Esa dignidad para que luego los electores digan, ay, qué digno es nuestro Albert Rivera, que no habla con la ultraderecha. Qué ultraderecha ni qué coña. No es ni ultraderecha ni es nada. Es un partido más y punto pelota. Uno más del sistema partitocrático, ¿vale? Yo con esto quiero decir, lo peor era Susana Díez, por supuesto, aquí se salió de violencia de género, hembrista, bueno, es tremendo, horrible, horrible, horrible. Pero sí, claro, al final tenemos un PP corrupto, los socialistas, hembristas, dictadores que tenemos ahora en el gobierno, los de Ciudadanos Superdignos, que son veletas, que también iban antes en contra de la violencia de género, y ahora resulta que, uy, no, ellos son súper a favor. Bueno, es que al final, y bueno, ya no digo nada de Podemos, vamos, que ese partido con ese, ¿cómo es Pablo Iglesias? Se llamaba, ¿no? Que es como una especie de, como un rey dictador, que un sátrapa que coge y pone primero a su novia de portavoz, cuando cambia de novia la quita y pone a otra, cuando habla de la casta y luego se le olvida hablar de la casta, ¿de dónde está la casta? Decía todo el rato, la casta, la casta, la casta, ¡ay, ya he entrado en la casta! Ahora yo no hablo más de la casta, porque ya estoy en ella y me voy a vivir a un chalet de puta madre a Torrelodones, o perdón, o donde, ¿cómo es? A Galapagar, me voy a vivir a un chalet de puta madre a Galapagar, pongo unos muros, los guardias civiles que tienen que vigilar mi casa con perdón de las palabrotas que es que hoy es de los días que estoy caliente, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que son todos igual, vivimos en una sociedad en la cual todos los partidos políticos hacen un teatrillo para que los ciudadanos nos opongamos unos a otros, estemos unos en contra de otros, feministas contra machistas, los independentistas contra los no independentistas, izquierda contra derecha, todos contra todos y ellos a chupar del bote. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que son todos lo mismo. Sin embargo, la abstención en España está alrededor de un treinta y tantos por ciento, es decir, la mayoría silenciosa de los españoles no votamos, no votamos porque sabemos que son estos políticos una puñetera sarna y de los que votan muchos están votando resignadamente con una esperanza de que alguno de ellos cambie algo, pero ya se está viendo, ya lo estáis viendo, es que no hay ni separación de poderes, mangonean, o sea, nombran los jueces del Tribunal Supremo, del Consejo General del Poder Judicial, están, o sea, es una, esto es escandaloso, ¿no?, lo que se está haciendo en España. Bueno, ¿y entonces qué es lo que ocurre? Pues como digo, que la mayoría silenciosa de los que no votamos, que somos la mayoría, que somos un treinta y tantos por ciento, que tenemos más que ningún partido político y muchos que votan a los partidos políticos, pero que lo hacen simplemente con una pequeña esperanza, como ha dicho mucha gente de Vox, que me ha dicho, joder, vota a Vox, pero es que ya me han defraudado la primera de cambio o votaron a Podemos, o me da igual, pues lo hacen simplemente con la pequeña esperanza de que algo cambie, pero los partidos políticos que hay no van a cambiar nada, solamente nosotros, los ciudadanos, y salimos a la calle un día y empezamos a manifestarnos y a decirles, estamos hasta los cojones, entonces va a ser cuando quizá podamos cambiar algo de bajar a ver estas leyes de violencia de género, estas leyes de discriminaturas para los varones, para los hombres, porque claro, yo no digo porque yo sea hombre, pero si tú eres una mujer y tú tienes un hijo, tú no quieres que una mujer que tenga mala idea le pueda joder la vida a tu hijo o a tu hermano porque tenga las leyes estas que tenemos hoy en día que no te permiten defenderte cuando una mujer con mala fe, que hay mujeres maravillosas, que son, vamos, hay mujeres que son que son lo mejor y mucha gente dice no, MGTOW, no sé qué, no, no, a ver, hay mujeres que valen su peso en oro, hay mujeres que valen su peso en oro, hay que encontrarlas y hay que estar con ellas y lo que quieren precisamente esta gente es destruirnos, separarnos, rompernos para que al no estar unidos nos puedan manejar con sus hilos, entonces tanto hombres como mujeres de buena fe tenemos que luchar contra esto, por eso, como he dicho, he creado el movimiento de regeneración política de España y lo tenéis, lo podéis ver en Twitter, en Facebook o seguir a través de este canal, pero bueno, mejor en Twitter o en Facebook, este canal no sé si durará mucho, la verdad, porque es que me están sacando tarjeta amarilla constantemente, entonces, intentad seguir en Facebook o en Twitter y yo lo que quiero, lo que creo que podemos hacer es en breve, si conseguimos suficiente fuerza, hacer una concentración silenciosa y todo pacífico en frente de las cortes y salir a quejarnos con la pancarta de estamos hasta los cojones de todos vosotros, para que empiecen a tomarse en consideración que no somos tontos y que la mayoría silenciosa de este país no somos idiotas y que nos damos cuenta de que ellos están haciendo un teatrillo para simplemente seguir mandando, cobrando sus dietas, haciendo lo que les sale la gana y mangoneando entre todos los partidos políticos a los ciudadanos de buena fe. Bueno, pues yo creo que todos los que estéis ahí sois parte de esta mayoría silenciosa que queréis que se os oiga, que queremos que se nos oiga, si os gusta esta propuesta pues compartidla, seguimos creciendo, vamos ya para 20.000 y la verdad es que yo creo que los que estamos aquí es todos porque estamos hasta los cojones, así de claro, es que es así de claro, porque si no estoy seguro de que no estéis aquí. Los que estéis aquí porque simplemente queréis vídeos jurídicos seguiré haciendo vídeos jurídicos, no hace falta que os vayáis, de vez en cuando intercalaré de este tipo de cuestiones, de este movimiento de regeneración política de España pero también seguiré haciendo vídeos jurídicos porque obviamente pues es interesante y para destapar cosas como ayer la sentencia del Tribunal Supremo que entiende que si te defiendes de una mujer pues eres un machista, etcétera, etcétera o cuántos hombres han muerto asesinados por sus parejas o parejas como el vídeo anterior que hice, etcétera, etcétera, esas mentiras que nos dicen los medios de comunicación y estas cosas que no se destapan en los medios de comunicación oficiales y estas verdades que políticamente no son correctas porque no encajan en el pensamiento único, ¿vale? Bueno, pues eso, lo dicho, si habéis visto este vídeo y no estáis suscritos, suscribíos, si ya lo estáis, compartid, vamos a seguir creciendo, cuento con todos vosotros, esto me recuerda un poco también estaba pensando yo a, no sé si habéis visto 300, a mí me gusta mucho, cuando dice Jerjes, dice, yo daría la vida de mil de mis hombres por ganar esta batalla y entonces dice Lóñez, pues yo daría la mía por la de cualquiera de los míos, eso es acojonante, pues yo creo que los políticos son como Jerjes, ¿vale? Y tenemos que buscar otra cosa, venga, pues eso, compartid, si no estáis, suscribíos, y venga, vamos a por los 20.000, venga.